Pregunta, ¿cuáles son las cuatro bestias en Daniel 7? ¿Quién es el que se menciona viniendo en las nubes también en Daniel 7? Vamos a conversar un poquito de eso. Se los digo, también se menciona el anti-Mesías en Daniel 7. Vamos a tratar de aclarar un poquito sobre las cuatro bestias que le llaman, la estatua que se encuentra también. Bien, el hijo del hombre viniendo en las nubes. ¿Quién es ese? Que se presenta frente del anciano de los días. Como dije, el anti-Mesías se encuentra aquí también mencionado. Vamos a aprender un poquito de eso. Daniel, para que sepan, no se le llama profeta. No es un profeta convencional, él tiene visiones. Es un poquito diferente, por eso el libro de Daniel no se encuentra en la Biblia hebrea, en la sección de profetas. Se encuentra en la sección de escritos. Así que vamos a aprender un poquito de Daniel. Ahora, hay una confusión. Por ejemplo, en Daniel 7 que habla que este hijo del hombre se le va a alabar, dicen las Biblias cristianas. Dice eso la Biblia hebrea, pero en verdad está en sección en arameo. Eso es lo que dice en arameo. Vamos a ver un poquito de eso. Vamos para allá. Este es un tópico interesante. Daniel 7. Tenemos las cuatro bestias de Daniel. Tenemos el hijo del hombre, se le llama. Este es el rey Mesías, que viene en las nubes. ¿Cómo se entiende eso? Está como Goku, los muñequitos que vienen en las nubes, o tiene un significado diferente. El hijo del hombre se presenta frente del anciano de los días. ¿Qué significa eso? Hijo de hombre, acuérdense, no dijo Dios encarnado, que también es diferente. Para que sepan, también en Daniel 7 se presenta alguien que representa, en mi opinión, el falso Mesías. Pero si encontramos las cuatro bestias de Daniel, que esa fue la pregunta principal. Vamos a tratar de indicar un poquito de quién está hablando. La primera bestia que aparece en el sueño, para que les digo, voy a dar un poquito de trasfondo primero. Este es el primer año del rey Belshazzar, el rey de Babilonia. Y Daniel ve esta visión en sueño. Él no se considera como profeta, por eso no está en la sesión de profetas, como ya mencioné. ¿Bien? Y él vio esta visión de la noche, y habían vientos, y estaba levantando el gran mar, y vio cuatro bestias saliendo del mar. Básicamente significa saliendo de las naciones, eso es lo que significa saliendo del mar. La primera bestia fue un león. Esto se refiere a Babilonia. La segunda bestia es el imperio Medo Persa, que es un oso. Interesante Babilonia, que tiene muchas decoraciones de leones. Bien bonito, hacía un buen trabajo en piedra. Pero bueno, el imperio Medo Persa, yo no he visto muchos osos, pero bueno, eso es lo que se entiende. Después, la tercera bestia es un lepardo, que es Grecia. Grecia vino, obviamente tenemos a Alejandro Magno. Y con Alejandro Magno vino una división eventualmente de su imperio. Su gente se comenzó a pelear por el poder, después que Alejandro Magno murió. Y de aquí viene, se divide el imperio, y de aquí se levanta el imperio romano. El imperio romano. Interesante, cuando uno va al muro occidental en Israel, y ve la construcción de la pared de retención del templo, ve la sección que los griegos formaron, y luego ve la sección que los romanos formaron, que es bastante desordenada, para que sepan comparado a los griegos. Es interesante porque me recuerda a los pies de la estatua, que también se menciona aquí. La estatua es sólida arriba, y comienza a dividirse en piezas menos sólidas, que eventualmente el pie de la estatua es un poquito desordenado de varios componentes, por decirlo así. Es como la pared de Jerusalén, que lo encuentro interesante. Estoy hablando ahorita de la pared de retención, que uno puede notar físicamente. Pero veo. Así que el imperio romano viene en capítulo Daniel 7, 7. Y entonces te dice, y él estaba viendo estos tres cuernos, y mira, otro pequeño cuerno salió entre ellos, y fue arrancado entre ellos, y tenía ojos humanos, y hablaba arrogantemente, que obviamente quiere decir que se dividió el reino de Alejandro Magno, y bueno, que eventualmente se convirtió en el imperio romano. Fue una transición bastante suave, bastante interesante, digámoslo así. Entonces dice, verso 9, y estaba viendo sobre los tronos que estaban establecidos, y el anciano de los días, que es Atik Yamim, es uno de los nombres del creador, estaba con ropa blanca, como la nieve, y su pelo en la cabeza era como, como también, como una fábrica, que no voy a meterme ahorita en traducciones, que también quiere decir que tenía como colocho, era blanco, pero bueno, no voy a entrar en traducción, como dije. Y tenía su trono, y tenía ruedas, que estaban quemando, no voy a hacer la traducción perfecta, solo estoy tratando de dar la idea general en este momento. Y frente de esto había un río de fuego, que estaba fluyendo desde ahí, y había miles que lo servían, y muchos, muchos, que obviamente los ángeles que lo sirven. Y dice, y los libros estaban abiertos, y vi de aquí, que el sonido de palabra arrogante del cuerno, se dividió en cuatro partes, el cuerno chiquito está hablando arrogantemente, y se miraba como una bestia que había sido cortada, y fue estreída, y fue dada al fuego. Pero dice, su dominio fue removido, y fue dado un, le fue dada a esta bestia que fue cortada, una extensión, hasta cierto tiempo. Por decirlo así, la estatua, que está comenzando arriba, vamos a verlo en otro ratito, el final, aunque ya está, ya perdió, el imperio romano ya perdió, lo único que se le da un tiempo extendido, para también darnos libre albedrío, la verdad, interesante la idea, pero ya, eso es lo que le digo a los antisemitas, nosotros ya ganamos, ya ganamos, ya está escrito, que nosotros vamos a enterrar a los antisemitas, en la guerra de Gog de Magog, tenemos que pasar por el proceso, pero nosotros ya ganamos, ese es el punto importante de verlo, y es difícil, y tenemos que tener una vida de arrepentimiento, y se los digo, esta victoria es para todos, para el judío y el no judío, para la persona israelita, que tiene fe en el creador, y la persona no judía, que tiene fe en el creador, también sin idolatría, que también si quieren, pero no es necesario, pueden unirse al pueblo israel, pero en verdad, no le añaden su salvación, usando palabras populares, tal vez su necesidad de su alma, un poquito diferente, así que, se vio, que ese, que la pequeña, el pequeño cuerno va a quedar por un tiempo, entonces dice, verso 14, y él le dio dominio, y gloria, y reino, de toda la gente, y las lenguas, para servirle a él, su dominio es eterno, es eterno, me brinqué, verso 13, verso 13, así que vimos, que el reino, de Roma, ya tiene su tiempo limitado, pero ya perdió, verso 13, y vi una visión, en la noche, y mira, con las nubes, de los cielos, un, como hombre, que venía, de, frente del, del anciano de los días, y fue traído, frente de él, es, Melechamashia, el rey Mesías, la explicación, de por qué vienen las nubes, significa, que una vez, que el eterno lo declara, viene rápido, no significa, que es como Goku, que vienen las nubes, como los muñequitos, nadie viene en las nubes, a este, que es Melechamashia, el rey Mesías, auténtico, descendiente, de Judá, David Salomón, del lado paterno, no un Dios encarnado, la profecía, del rey Mesías, que venga de Judá, David Salomón, del lado paterno, por eso el Mesías, se le llama, el león de Judá, porque su papá, venía de Judá, así que, se le da dominio, y gloria, y reino, y toda la gente, y la lengua, le van a servir, su dominio, es eterno dominio, una vez que el rey Mesías, establecido, la muerte es cancelada, así que es para siempre, no va a ser removido, y su reino, no va a ser destruido, así que Daniel, comienza, a indagar, que es lo que está pasando, básicamente, dice, fue a preguntarle, a la gente, al que estaba frente, al que es un ángel, que se le está rebalando, revelando, y me dijo, a la interpretación, de esta situación, estas enormes bestias, a las cuales, son cuatro reinos, que van a levantarse, en la tierra, en los, en los, y los santos, que está hablando, de la gente, que tiene fe en el uno, van a recibir el reino, y van a heredar el reino, para siempre, y para toda eternidad, no está hablando, de ningún otro, aparte de Israel, las naciones, que tienen fe en el uno, idolatría, te cancela, y te corta, para que sepas, fe, en un dios encarnado, o cualquier otra cosa, esa es patraña, esa es mentira, que vamos a ver, las mentiras, de ese, falso mesías, que se menciona, aquí también, para hacer, para estar bien, frente al creador, tenés que tener, fe, en el uno, que significa, como dicen, los diez mandamientos, yo soy Hashem, tu Dios, tenés fe en el uno, y no tendrá, otros dioses, frente de mí, así que, no trinidad, no triunidad, nada de esas patrañas, así que, continúa Daniel, después que ve, que los, que los rectos, van a recibir el reino, para toda eternidad, porque nosotros, ya ganamos, ya está escrito, la guerra de Gog de Magog, es a nuestro favor, nosotros ganamos, nosotros enterramos, a la gente de Gog de Magog, bien, dice, entonces yo decidí, ver la verdad, de la cuarta bestia, la cual era la diferencia, de toda ella, excesivamente temerosa, sus dientes, eran de hierro, su, su uña, eran de, de otro material, que ahorita no me acuerdo, cómo se llama, pero no importa, ese, ese material, vamos a ver si me acuerdo rápido, tengo aquí la traducción, el diccionario, ese, es el metal, nunca me acuerdo, a ver si lo puedo, cobre, es de cobre, ese material, nunca me acuerdo, bueno, su, 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 su uña, son de cobre, y van a ser aplastadas, a polvo, y va a ser después, aplastado, total, con los pies, va a ser demolido, básicamente, ese es Roma, acuerde, este es el reino romano, que les cuento, para, si no, no lo saben, el imperio romano, no se acabó, que en verdad, estaban tratando, de establecer, el nuevo orden mundial, que viene de Nimrod, y lo han tratado, de estar estableciendo, de la torre Babel, es doble, que tiene que ser, gubernamental, y religioso, así que estamos, bajo el imperio romano, hasta hoy en día, por eso, la iglesia católica, todavía tiene poder, y de ahí, sale, los evangélicos, los mesianos, con todos los, de las raíces hebreas, en verdad, en beneficio, de la gente, de las raíces hebreas, ellos quieren salir, están tratando de salir, pero el imperio romano, lo está deteniendo, pero con la ayuda del creador, van a estar saliendo, porque hacer cuenta, de todas estas patrañas, le cambiase el nombre, le llamaba, el primero, se llamaba Yeshua, no cumplió, como candidato mesiánico, no fue, descendiente, de Judá, David Salomón, de acuerdo, a su propia Biblia, María casada, con José, salió embarazada, de otro, y no hay un texto, del nuevo testamento, que te diga, lo contrario, así que bueno, no importa, que traducción, usan, perdón, y te lo dice, Michael Ruth, existe un texto, escondido en el Vaticano, prohibido, debajo de una piedra, ahí en el sótano, que te lo dice, donde está, no te lo enseña, te lo dice, no le crean sus patrañas, para mantener mentiras, pero bueno, así que, el imperio romano, continúa, ahora le llaman, antes se llamaba Yeshua, cuando vino, no cumplió, le llamaron Jesús, y eventualmente, ya le llaman Yeshua, otra vez, pero igual, sigue siendo el mismo, ok, continuamos, concerniendo, los diez, cuernos, y su cabeza, que este último, imperio romano, que no dije, es una bestia, de diez cabezas, bastante rarito, para que sepan, interesantemente, en, en, en varias estructuras, antiguas, existía una serpiente, de diez cabezas, ¿ves lo mismo? no lo sé, interesante, igual, parece como un león, sinceramente, esta última bestia, pero, como un leopardo, o un león, con diez cabezas, como sea un animal, de diez cabezas, y en la, en la arquitectura, no, en la, en la arqueología antigua, aparece en esa bestia, de diez cabezas, bastante frecuente, ok, y, esta, esta bestia, la última, el íntimo cuernito, está hablando, arrogantemente, a, el anti mesías, se lo digo, a, él, se la hace pasar, del eterno, y le busca, como robar la gloria, al eterno, el auténtico mesías, es un ser humano, que le da gloria, al eterno, ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida, a todos los nuevos, repórtense, de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando, también quiero que por favor, le hagan me gusta a este video, y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita, para que le contemos, cuándo los siguientes videos, en este canal vengan, es importante, también, quiero invitarlo, a las clases de la Biblia, estudiamos la Biblia hebrea, todas las noches, a las ocho de la noche, de Toronto, de domingo, a jueves, estudiamos la Biblia hebrea, que es, la raíz hebrea, de la fe, la estudiamos del hebreo, la traducimos, al castellano, con sus comentarios, donde todo el mundo, está bienvenido, a aprender, la Biblia hebrea, con nosotros, tenés que estar suscrito, para comentar, pero todo el mundo, está bienvenido, así que, suscríbanse al canal, a darle me gusta, al video, compártenos en su grupo, únanse al proyecto, de aprender la Biblia hebrea, el que aprende, la Biblia hebrea, vive menos, vive menos engañado, así que hagan, clic, clic, alaben al padre, el anti-mesía, nadie va al padre, excepto de por mí, por favor, ok, así que este, el cuernito chiquito, y dice, yo miré, que este cuerno, hacía guerra, con los, rectos, con los santos, y lo sobretomaba, que ese es cuando, nos pelearon, y sacamos, nos hicieron exilio, porque estamos en el exilio, de Roma, todo el día, y dice, eventualmente, hasta que, dice, venga y traiga la revancha, para los, sadikín, los rectos, los kedoshim, como quieran llamarlo, la gente de Dios, la gente recta, cuando llegue, y entonces, heredamos el reino, continuamos, dice, en la cuarta bestia, que el regreso es Roma, representa el cuarto reino, que va a estar en la tierra, va a ser diferente, todos los reinos, y va a decomerse, toda la tierra, y va a estar aplastándolo, póngase a pensar, en la inquisición, no solo nos siguieron, a las Américas, se fueron a la India, a hacer, forzadas conversiones, a los judíos, de Portugal, que se corrieron ahí, habían los israelitas, de Nigeria, allá fueron a convertir, los israelitas de Nigeria, los grupos, que se llama Igbo, allá fueron, que siempre han tratado, de convertirnos, forzarnos, destruirnos, y se unieron, con los islámicos, y ahí fue que pasó, lo que pasó, en Arabia Saudita, también, pero bueno, es otro cuento total, nos eliminaron, por montón, pero solo, por un tiempo, así que esta última, dice, va a levantarse, va a ser diferente, que la primera, y va a destruir, los reyes, que estaban ante Rodeo, y va a hablar, palabras, contra el Dios, más alto, y va a aprimir, a los, a los, a la gente recta, y él va a pensar, en cambiar los tiempos, y la ley, que por eso, hoy tenemos, antes de Cristo, después de Cristo, cambiaron el calendario, y va a cambiar la ley, la Torah, que tenemos la ley de Cristo, en vez de la Torah, y Roma, desprecia la Torah, y tienen una ley, que Pablo, Paulito, Paulito, vino a cambiar, con su, con su locura, pero bueno, y también Jesús dice, no vine a abolir la Torah, sino, a levantarla, o algo así, pero en la siguiente, se pone a violar el Shabbat, y hacer un montón de, cosas, que no son correctas, y cuando le, le, le sacan la cara, mira, tú estás violando Shabbat, Jesús dice, yo soy el señor de Shabbat, una persona arrogante, una persona, ¿me entienden? así que esta persona, va a hablar palabras, contra el Dios más alto, hablar contra la Torah, es hablar contra Dios, y va a oprimir a los, que de Shima, los rectos, y va a cambiar los tiempos, y la ley, y va a ser entregado, a su tiempo, y dos tiempos, y medio, que en verdad, eso, ese no se entiende, no se, no se revela, verdaderamente, cuánto es el tiempo, pero, fantásticamente, estamos viviendo, al fin de los tiempos, literalmente, así que, la revelación mesiánica, está ya, no a los talones, del Mesías, ya estamos a la uña, al final de las uñas, de la revelación mesiánica, que estamos viviendo, un tiempo fantástico, y el juzgamento, va a ser establecido, para que sepan, verso 25, se trata, del falso Mesías, ya saben, entonces, dice, y el juzgamento, va a ser establecido, y van a remover, su dominio, y destruido, y exterminado, hasta el final, que leemos, en ese, en ese, 38 y 39, la guerra de Gog de Magog, Zacarías 14, que los enemigos de Israel, se derriten, frente del creador, el poder del Mesías, no es, guerrero, ni tampoco, hacer milagros, su poder es, en la plegaria, el que hace milagros, por él, es Elías, el profeta, que también, él no hace milagros, es el eterno, que hace milagros, por él, pero bueno, los enemigos, van a derretirse, van a despellejarse, dice, y nosotros, vamos a enterrarlos, en la resurrección, de los muertos, que viene en Daniel 12, verso 2, vemos que son resucitados, solo para ser lanzados, al lado, al lago de fuego, que es y no, al infierno, que se encuentra, en Isaías 66, verso 24, y ahí vamos a ver, sus cuerpos, que no van a podrirse, van a tener cusanos, va a ser una abominación, va a ser bastante feo, gente, aborto y idolatría, entonces dice, verso 27, y el reino, el dominio, y la grandeza, de los reinos, va a estar sobre los cielos, y va a dárselo, a los reitos, de nuevo, del Dios alto, el reino, va a ser perpetuo, y su dominio, va a servirle, y todos los dominios, van a servirle, y van a obedecerle, el Melachamashir, es el rabino del mundo, no es un Dios encarnado, descendiente de Judá, David Salomón, del lado paterno, Jesús no lo era, acuérdense, producto de adulterio, María casada con José, salió embarazada de otro, igual, ese es el de verso 25, que habla barbaridades, contra el Dios más alto, antes de Abraham, yo era, nadie va al padre, excepto por mí, todas esas patrañas, que él se inventa, así que bueno, esto se refiere, a los cuatro reinos, las cuatro bestias, esta es la estatua, ahorita nos encontramos, en el imperio romano, ya terminando, el exilio, de Roma, y ahora viene, la era mesiánica, fantástico, el verdadero mesías, de Judá, David Salomón, recuerden eso, si llega una persona, pretendiendo ser mesías, y no te puede comprobar, su afiliación tribal, como Jesús, producto de adulterio, no fue mesías, no será mesías, nunca será mesías, busquemos la verdad, que opinan de esto, me faltó algo, escríbeme aquí abajo, Salom a la gente, todo bien, todo bien, ¡Suscríbete!